Mis sazoneros, chequen lo que vamos a preparar el día de hoy El relleno queda, pero si bien sabroso Estoy seguro que estos deliciosos tacos con un guacamole les va a encantar Así que los invito a ver toda la receta Voy a iniciar con una pechuga completa Lo que haré es salpimentar por ambos lados Que tenga buena cantidad de sal Para que tenga un mejor sabor Esto voy a hacer por ambos lados Aquí tengo una sartén con aceite bien caliente Es momento de agregar la pechuga En lo que están listas las pechugas Voy a llevar a tatemar Trece tomates, un trozo de cebolla Y un diente de ajo Vámonos directo a la estufa La pechuga ya está bien sellada Le falta muy poquito Pero yo la voy a empezar a cortar en trocitos O si es posible deshebramos Y ya verán que esta comida va a quedar bien sabrosa Y ahora si picamos muy bien esta pechuga Que quede en pedazos bien chiquitos Y está muy suavecita Por eso la saqué de una vez de la sartén Para que quede bien suavecita Y poderla cortar fácilmente Claro que no vamos a hacer puré de pollo Pero si debe de ir bien cortadita Como pueden ver los ingredientes ya están Pero si bien tatemados El tomate, la cebolla Y el diente de ajo Simplemente le di una pasadita Para que le dieran ese sabor bien sabroso Y aparte le voy a agregar Un poco de cilantro bien lavado Y ahora si en el vaso de la licuadora Agregamos todo Puedes agregar también un chorrito de agua Si quieres Y un poco de sal Para que vaya agarrando sabor Agregamos la sal Y vamos a moler Aquí tengo el pollo dorando un poquito Para después agregar la sal Como ves quedaron pedazos pequeños Ya los que están más grandecitos Pues ya los estoy partiendo también Voy a agregar ya toda la salsa Incorporaré y dejaré hervir Hasta que reduzca toda la salsa Porque ocupamos que quede Sequecito el pollo Claro, recuerda que tenemos que rectificar de sal Como pueden ver El pollo ya no tiene nada de juguito De la misma salsa Es momento de apagarle Y voy a dejar que enfríe un poquito En el mismo comal Donde tatemé el tomate La cebolla y el diente de ajo Ahora voy a llevar a tatemar Un chile jalapeño Un serrano Y un poco de cebolla Bien tatemaditos Así que vámonos al estufar En el molcajete voy a agregar Dos aguacates Y vamos a darles una buena machacada Quitamos el huesito Y voy a empezar primero con un aguacate Y vamos machacando muy bien Como pueden ver Ya le di una pequeña tatemada A los chiles y a la cebolla Ahora los vamos a picar muy bien Porque van a ir directo Al guacamole que vamos a preparar Y la neta Un guacamole Con cebolla tatemada Le da un sabor Pero si bien chido El chile le puedes quitar las semillas O con todo y semillas Yo se las voy a retirar Esta un poco caliente el chile Pero no importa Y ahora en cuadritos Ahora voy a agregar la cebolla Y los chiles Un poco de sal al gusto Limón Y vamos a incorporar Reservamos Y este guacamole Está más que listo Ahora si Ya enfrió el pollo No tiene nada de jugo Como había quedado hace ratito Tengo tortillas calientes Y que voy a hacer Unos buenos taquitos La neta El pollo quedó Bien sabroso Ya saben que todo Se tiene que probar Enrollamos el taquito Lo voy a hacer así En forma de flauta Y listo El estufo Ya tengo calentando aceite Así que Hay que esperar un ratito En lo que terminamos los tacos Y nos vamos a freír Estos taquitos Y en aceite bien caliente Voy agregando los tacos Pues ahora si Ya está todo listo Aquí tengo los taquitos Hasta una tostada Me preparé Y a mi me gusta Ponerle a los taquitos Un poco de crema Recuerden que ustedes Lo pueden preparar Como ustedes quieran Queso fresco Y por último Un poco del guacamole Y claro La tostada Pues también La vamos a preparar El quesito Y una pizca Del guacamole Nomás poquito Para que le de sabor Y vamos A probar Pues ahora si Aprovecho A ver si no se caen Ahorita Que lo agarren Eso Mis sazoneros Estoy seguro Que esta receta Les va a encantar Cuando la preparen Antes de que se me vayan Déjenme Su buen like Porque estoy seguro Que esta receta Les va a gustar Al 100 Pásenla chido Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!